ahora si comenzamos esta segunda parte de hecho en mendoza con lo prometido de gode cruz nos vamos ahora al departamento de las heras para visitar exalab un laboratorio de análisis clínicos en general pero especializado en el test rápido de kobe mira exalab es el laboratorio de análisis clínico hacemos análisis moleculares bacteriológicos inmunológicos hormonales brindamos lo que es el servicio de salud y más durante esta pandemia con todos los que son el test de kobe nosotros frente a toda esta pandemia que surgió y frente a todo el avance tecnológico empezaron a surgir testeos hay testeos de anticuerpos testeos de genoma viral y testeos del antígeno viral cada uno busca distintas respuestas por ejemplo en el caso de anticuerpos se busca la respuesta inmune del organismo frente al virus ya sea una respuesta temprana una respuesta tardía y en cuanto a los estudios de hisopado se busca el genoma viral que es por la técnica de rt-pcr y si no se busca el antígeno viral que es también por medio de un testeo rápido de hisopado ese el testeo rápido están en el mismo día o sea en dos horas el resultado ya está disponible para él para la persona sepa si es kobe positivo o negativo el otro que es una técnica molecular que se busca el genoma viral el arn viral ese sí ya tiene una demora entre 48 y 72 horas es otra técnica distinta al testeo rápido el testeo rápido es una técnica inmunocromatográfica que es así están en 15 minutos y los anticuerpos también en dos horas quienes deseen realizar análisis relacionados con síntomas de kobe en el laboratorio se pauta una entrevista se evalúa la sintomatología y es importante saber cuándo comenzaron estos síntomas y a partir de ahí desde que inició los síntomas se debe tomar entre 48 y 72 horas para poder realizarle el hisopado ya que debe tener suficiente carga viral del paciente como para poder recolectar la suficiente muestra y poder realizarle el hisopado eso a partir de las 48 y 72 horas que inició con síntomas luego transcurrido aproximadamente siete días de haber iniciado los síntomas a partir del décimo día de haber iniciado los síntomas se puede hacer el testeo de anticuerpos que es la respuesta inmune que tuvo el organismo frente al contacto con el virus las extracciones e hisopados también se pueden realizar en el domicilio es decir que si el paciente no puede salir de su domicilio porque está en aislamiento preventivo hasta tener un resultado de positivo de nosotros ofrecemos irnos al ir al domicilio del paciente y hacerle la extracción y el hisopado y enviarle los resultados vía online ya sea por whatsapp por correo todos los medios de redes sociales que se puedan ofrecer nosotros en ese sentido lo ofrecemos para evitar que el paciente esté circulando y tenga pueda mantener el aislamiento nosotros a través del laboratorio de exhalar no solamente realizamos análisis frente a esta pandemia que es cobit sino que ofrecemos todo tipo de análisis de alta baja y media complejidad análisis bacteriológicos de inmunológicos y además recibimos todo tipo de obras sociales prepagas particulares la gente puede consultarnos sin ningún inconveniente a nuestro a nuestro whatsapp es sin turno es por orden de llegada la zona es bastante tranquila tenemos estacionamiento donde puede la gente también digamos venir temprano no no sé no hay amontonamiento no aglomeración de gente que eso también es importante que con todo esto de la pandemia buscamos un lugar digamos apropiado y tranquilo justamente para evitar ese tipo de amontonamiento y como dijo mi compañera recién tratar de mantenernos con la mayor con el mayor distanciamiento social además queremos invitar a todos los pacientes que necesiten y que requieran de nuestro servicio que se acerquen y que recuerden que tenemos estamos haciendo hisopado buscando el antígeno del test rápido para cobi